Me voy a acordar la ley, pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la tuya, no importa si por ti muero Ya no hay lo que prueba el arme, por eso me he decidido A quitarme la exilación y entiendas que te he querido Música Yo creo que apenas muerdo, vas a entender mis pasiones Música Pero ya será muy tarde, vuelvo a estar a mis amores Música No entiendo por qué no quieres corresponder a mi cariño Música 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 Música